Para este ejercicio iniciaremos abriendo la carpeta de Rockwell Software, y luego el RS Logix Micro. Una vez iniciado iremos a la opción de New y crearemos un nuevo proyecto. Y en el tipo de procesador dejamos seleccionado el Micro Logix 1100 Series B y daremos en OK. Ahora damos clic sobre el número de línea y seleccionamos Insert Run. En la barra de instrucciones arrastramos un contacto en EA, y llevamos sobre la primera línea hasta que su bornera se ponga verde indicando que ya podemos soltar. Hacemos lo mismo con la bobina. Luego seleccionamos el contacto y vamos a la opción Input. Luego arrastramos al contacto hasta ver que se coloque en verde. Haremos lo mismo en la bobina con la opción de Output. Luego verificaremos que no tenga ningún error. Pasamos a guardar el proyecto con el nombre que queramos. En nuestro caso será Proyecto 0 en la carpeta que creamos con el nombre de proyecto. Ahora abrimos el RS Logix Emulate 500. Una vez abierto vamos a la carpeta del folder, y buscamos la carpeta Proyecto y seleccionamos el proyecto 0. Luego colocamos 1 y daremos en OK. Nos debe quedar seleccionado el proyecto en la parte superior. Ahora en el RS Micro vamos a donde dice Offline, y entramos en el modo Online y luego daremos en Run. Una vez hecho esto abrimos tanto Input como Output. Damos doble clic sobre el número seleccionado, y colocamos 1 y daremos Enter para que se haga el cambio. Si lo hacemos correctamente se deben mostrar dos líneas verdes a los lados, y esto indicará que se hizo correctamente y que está circulando corriente. Y estos serían los pasos. Gracias por ver este vídeo.